Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Así es chicos, como lo vieron en el título del video, el día de hoy es el primer vlog, es el primer videoblog del canal. Hace pues ya bastante tiempo, ¿no? Que no hacemos un vlog, ¿no? Como de este estilo, platicando acá tipo, pues ya saben, ¿no? Todo el mundo hace este tipo de vlogs. Y pues bueno, este es el primer video, el primer vlog del 2022 y vamos a ir a tocar con mis amigos de sindicato que nos invitaron a tocar. Entonces, estaremos haciendo una sesión, o sea, para cuando ustedes estén viendo este video, ya se habrá transmitido la sesión en su página de Facebook. Y lo más seguro que también yo ya lo haya subido también a mi canal de YouTube, aquí detrás del video. Si no lo has visto, yo creo que te lo dejo aquí arriba en una etiqueta o si no, al final del video también va a estar. Espero que vayas a checar ese TED House que les tengo preparados, que están muy buenos. Que por cierto, el primer track con el que voy a abrir, estaré próximo a sacarlo en Descarga Gratuita. Es un track mío, es un remix que me encantó como quedó. Así que pues nada, estén pendientes y comenten si quieren que saque ese track en Descarga Gratuita. Y bueno chicos, vámonos, ya pedí mi Uber, ya viene en camino. Así que vámonos a tocar con los de sindicato. Por cierto, esta vez vamos a llevar a los poderosos. Sí, miren, miren, miren eso, vean. No sé ustedes, pero yo soy muy, muy fan de esta marca de Beats. Yo sé que no son los mejores, quizás para DJ hay, pues hay mejores marcas. Pero a mí me encantan estos audífonos y pues vámonos. Gracias señor. Ok, hemos llegado. Déjenme aquí a ver dónde es. Va, ay, ay, ay. Qué onda amigos del sindicato, muchas gracias por sintonizarnos otra vez. Un aplauso aquí en el estudio. Y bueno, iniciamos el año, iniciamos con un gran artista, productor, DJ, creador de contenido. Tiene su propio sello. Bueno, realmente, mi buen amigo Fer, con el proyecto de Dust Tech Beat, pues nos visita el día de hoy. Un aplauso aquí otra vez, por favor. Y qué tal amigo, qué tal tu recorrido hasta el otro lado de la ciudad. Porque ahora, todos los que invitamos viven bien lejos. Qué tal, qué tal hasta acá. No, relax. Yo casi me aviento diario el recorrido casi hasta acá. Mira, porque trabajo por aquí cerca. Así que, pues está relax. Y pues muchas gracias a la banda de sindicato por la invitación. Soy el primero al que inicia el año, ¿no? Aquí en sindicato. Muchas gracias. ¿Qué nos traes el día de hoy, amigo? Bien, el día de hoy les voy a tocar un set de Ted Kaus, que es la línea que yo manejo. Estaré tocando unos cuantos de mis tracks, tracks originales míos y de otros colegas mexicanos. Y hay uno por ahí internacional. Y pues básicamente es eso, una sesión de Ted Kaus. Y si da tiempo, dependiendo de cómo vaya la línea, a ver si al final le metemos un poco de Melodic Kaus, que también ese género me gusta mucho. Perfecto. Pues bueno, sin más, los dejamos con Dos Tech Beats. Y disfruten este buen set. ¿Y qué onda, amigos? Pues ya acabamos de tocar aquí con la banda de sindicato. Estuvo muy bueno el set. Lo podrán ver en su página de Facebook. Están como sindicato, ¿no? Sí, sindicato. Están como sindicato. Si no, cualquier cosa se las voy a poner aquí abajo en la descripción. Para que ustedes vayan a verlo. Y al parecer, ahorita, pues, vamos a hacer otro proyecto. Me invitaron a otro proyecto. Es como una entrevista, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, una entrevista. Una pequeña entrevista para nuestros amigos del sindicato. Y pues a ver qué... A ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Algo bueno. Bien, entonces. Ese es todo el estudio del sindicato. A Diego lo conozco de una fiesta, ¿no? Nos conocimos ahí en una fiesta. En un evento. Sí, ahí en un evento. Ahí me abordó, me platicó un poco de su proyecto. Y este... No, ya tiene, ¿no? Como... Ya tiene... Como cuatro años. Unos... Tres, cuatro años, ¿no? Yo creo que unos dos. Dos años y medio, yo creo. Fue en la... En la de Fenomenal, en el aniversario. En el aniversario uno. Bueno, sí, fue como tres años, más o menos. Ajá. Sí, ya como tres años. No, ma. Y pues todo. Todo muy, muy relax, muy chido, muy profesional aquí. Tocamos con... Con esta, con la XR2. Ya hemos tocado un montón de veces aquí. Tienen bandes acústicos, todo eso. Sus cámaras. Y pues ahorita estaremos viendo qué onda para... Pues para la entrevista. La entrevista también va a salir por su página de Facebook o... O es para otra cosa. Sí, todo por Facebook. Sí, todo por Facebook. Sí, por el momento. Es la única red. Bueno, Facebook e Instagram. Ok. Va, 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 va. Bien. Bien. ¿Cómo ves esos cambios? Sí, un cambio es difícil y más si es un cambio radical. Por ejemplo, que te mencionaba que tuve la fortuna de ver a Stefano Firini en el Atmosphere, creo, del 2015, no me acuerdo. Ajá. O sea, ahí este Stefano tocó un TEDxCaos muy, 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 muy under. O sea, muy de 123 o 124. Ajá. Cuando yo lo esperaba a que tocara un TEDxCaos acá, ponchadote de 128, como lo venía escuchando, como la de Q-Factor, como ese tipo de ruedas con las que yo empecé. Ajá. Y, y pues verlo así te quedas así como de, ay, o sea, yo esperaba otra cosa y a partir de ahí Stefano en adelante siguió con esa línea, como que más relax, más de 123, 122 BPM. Sí. Y, y entonces, quizás hay mucha banda, pues dijo, ay, pues ya Stefano ya da goba. Pero, pues si Stefano ya quiere tener esa línea, pues, pues están todos sus derechos y quizás haya banda que sí, que sí. No es el OVNI Live, es el de la universidad. Pues ya, acabamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Bien, todo. ¿Cómo te sentiste tú, más bien? Pues yo. ¿Por qué ahora estuviste del otro lado? Sí, ahora todo del otro lado, sí. No, pues yo, yo relax, tanto en la cabina como en la entrevista. La entrevista, esa, ¿dónde sale? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues, se va a estar en YouTube, ¿no? Esa sí, yo creo que sí. Esa sí, hacia YouTube. ¿Sí, también a YouTube? Sí, yo creo que antes de que termine la semana ya está. Ah, órale. Ah, qué eficacia. Qué rápido. O sea, qué. Yo me tardo un montón en editarlas, las que yo hago. Es que, pues, tú haces todo. Bueno, sí, yo hago todo. Yo me he metido varios que, me metí una de los clásicos de electrónica. Ah, sí, sí, sí. Sí. Me gustó muy bien y como así le metes, es un chingo. Pues sí, aprendes con el tiempo para que sea más dinámico y la banda no se vaya. Sí, Leanta, sí, armas tus guiones, tú. Qué chingo, ¿no? Tanta felicidad. Sí, sí, es muy bueno. Gracias, vi. Que como DJ Leanta. Sí, estuvo chido, ¿no? Estuvo rifado. Sí, sí, sí. Sí, ya cuando quieran, cuando se arme, igual. ¿Saben el aniversario del sindicato? Sí, lo vamos a hacer. Va, va, va. O sea, vamos a tener como tanto DJs como los músicos en vivo. Sí, con los que ustedes trabajan, ¿no? Igual aquí en su estudio. Sí. Ah, bien. Sí, güey. Va, va, va. Va a estar sabroso. Voy a estar aventando los dos escenarios. Uno de puro DJ y otro de... Vamos viendo, ¿no? Un pinche vive latino ahí. Pinche vive EDC. No, no es claro. Vamos a ver. Bien, bien. Pues ahora... Sí, ahora nos vamos a tomar la foto. La foto. Simón. Equipo. Y pues bueno, amigos. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que me vea bien porque tengo poca luz aquí. Y pues nada, pues eso fue todo por el video del día de hoy, chicos. Es el primer vlog del año. Ya estamos ya casi a mediados de año. Pero bueno, este es el primer vlog del 2022. Espero que les haya gustado. Pueden volver a ver y a escuchar el set que me aventé con mis amigos de sindicato. Está aquí disponible en el canal. Te dejo aquí arriba en una etiqueta, si no, al final del video para que le eches un ojo. Y pues nada, recuerda suscribirte. Porque tenemos más contenido. Ojo, porque la siguiente semana, el próximo lunes, tenemos una entrevista especial aquí en Detrás del Beat. Entrevistamos a una chica. Les voy a dar un adelanto. Es una chica, una DJ que tocó en EDC México. Así que... Estar al pendiente la próxima semana porque estaremos subiendo esa entrevista. Y pues nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Bye. 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 Bye.